Se miran a los ojos y creen que el tiempo volvió atrás, ¿eh? Pero quedaron tantas cosas, tantas cosas por hablar Y cuéntame que es de tu amor que me es ahora tu corazón Contéstame si alguna vez soñaste con volver Y cuéntame que es de tu amor que olvida que el tiempo pasó Y borremos el dolor Cada noche, cada día, cada paso me alejan de ti Pero ahora estoy dispuesto a llevarte junto a mí Contéstame si alguna vez soñaste con volver Y cuéntame que es de tu amor que olvida que el tiempo pasó Y borremos el dolor Y borremos el dolor Y borremos el dolor Y borremos el dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!